Un día más, me da admití Como a vos advertí, pero a mí por a resistir Si, ta verdad, un día más mío, cuyo amor a doblegar Flying so well in the sky, sin ningún esconduro mi porcay Razón corazón, me ha vuelto a enamorar Mis acanabias con mi estima, botan guardo lástima Perdón corazón, es aquí el último día Mite y confié con mi suerte, diche me ha vuelto a enamorar Perdón corazón Razón, perdóname pero Razón corazón, me notará sonando más Mis acanabias con mi corazón, me ha vuelto a enamorar Razón corazón, me ha vuelto a enamorar Mis acanabias con mi estima, botan guardo lástima Perdón corazón, es aquí el último día Mite y confié con mi suerte, diche me ha vuelto a enamorar Perdón corazón, perdón corazón Rúsela Razón, corazón, corazón миavasi con mi saudita Si te he vivido un tirazo Sin te he vivido un tirazo Razón corazón, corazón Si te he vivido un tirazo Pleita tres días y voz, se importa botar eso, usted sufre el corazón Razón, corazón, razón, corazón, música Razón, corazón, del maestro clima Razón, corazón, razón, corazón, corazón, corazón Por don mi corazón, tan amor tóxico como tiras son Razón, corazón, por don mi corazón, tu y a mitad le acabo pasando indoló Razón, corazón, va a hacerte mi palo, no vaigo una bye Mi noate me enamora, vuelve y caí Razón, corazón, vos te quiere cada día, no te avisa Razón, corazón, pero ay, 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 cada día la vida caí Razón, corazón, 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 corazón Tu vino por viva, más sin llena, cuanto más me estén visando Razón, corazón, 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 corazón Razón, corazón, pero ay, tengo a suyo y da así Razón, corazón, corazón, pero ay, ti mi loco, loco Razón, corazón, corazón, hasta cuatro me gusta Adua, hay, que dolor Mi cara la gitano y su suyo, ch Sword en corazón Calor de corto ahí, su vida hasta continúe Razón, corazón, corazón, su cara enciendan A ponerme mis león Razón, corazón, no vuelve a enamorar Mi sacanami, a con mis tiras, vó que al guardo un lástima Perdón corazón, es aquí el último viaje Ni te confía con mi suerte, dicha amor me enamorará Perdón corazón Perdón corazón